Muy buenas gente, estamos aquí en un nuevo video y esta vez estoy haciendo aquí un tutorial de cómo crear un fan game de FantaFace Y hoy les voy a enseñar aquí y ahora cómo crear texturas realistas para los animatrónicos Esas texturas que se ven en los animatrónicos de los FantaFace como por ejemplo los Toys, los originales, los Olds Y bueno, comencemos y vamos a empezar con la textura obviamente de los originales, de los animatrónicos originales ¿Y qué tenemos que hacer? Primero ponemos una bolita para apreciar cómo va, o para poner aquí la textura de una bolita Después iremos aquí abajo, daremos doble clic y saldrá esto Después nos vamos aquí, en color, le ponemos el color del animatrónico que esta vez será bonito, es más fácil Es así, un poquito más morado es No, mejor, mejor chica, chica, está más fácil, así, amarillito Y bueno, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es ir aquí a relieve, activarlo desde aquí en ruido Y lo vamos a bajar aquí en el LED, lo vamos a bajar en 2 Bueno, no en 3, 3, 3, 3, 3, lo vamos a subir a 3 Lo que debemos hacer para que la textura se vea un poquito más oscura y de un toque así como Tipo sucio como es, le damos aquí en especular, aquí en la flechita lo cabemos a metálico Lo que debemos hacer aquí en la lectura, ponerlo al máximo, así Y bueno, si lo ponemos, ponemos una luz A ver, le ponemos la sombra dura, una sombra dura Y ahora veamos el resultado aquí El resultado aquí arriba A ver, le ponemos la sombra dura Bien, así queda Lle ponemos la aquí, ponemos un cielo físico para ver mejor Y así queda ya